Para mí, de verdad, siempre que vengo es una alegría porque el público en el feño es muy especial, de verdad, el canario en general muy cariñoso, muy cercano, valoran y disfrutan mucho del trabajo que hacemos y bueno, pues siempre es un placer saber que vienes con ventaja, digo yo, por el cariño que hemos recibido siempre. Yo ya hago la séptima generación, tenemos muchos resortes, muchos recursos, muchos consejos de esos maestros que hemos tenido como mi padre Fofó, mi tío Meliki, mi tío Gaby y lo que hemos aprendido de ellos es que cada vez que hacemos algo para salir delante de un escenario o una cámara de televisión es trabajar mucho, matizar mucho lo que vamos a realizar y respetar mucho al público porque, como decía mi padre Fofó, el público es muy inteligente y lo capta todo. Hemos seguido esos consejos que yo creo que son los que nos han ayudado a poder mantener ese legado tan bonito que ellos nos dejaron. Mi familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos una orquesta por muchas generaciones Si tú quieres que te enseñes a tocar la melodía, pues depende del instrumento que tú tengas ese día Si no con la trompeta, no con la trompeta, no con la trompeta Toda América ellos la recorrieron desde muy jovencitos, nosotros hemos seguido saltando a América para seguir haciendo apariciones en televisión o en espectáculos en directo y son 40 años ya lo que estamos hablando que comenzaron aquí en España y bueno pues efectivamente sigue el recuerdo y permanentemente bueno los niños chiquititos hoy en día se saben las canciones, se las aprenden y yo creo que ya se han convertido en un clásico de nuestra sociedad sin duda Yo creo que fue un trabajo tan bonito que llegó tanto que el propio padre, madre, los abuelos de aquella época han querido que esto continuara siempre lo han tratado con mucho cariño y bueno nosotros nos hemos preocupado de que no desaparezca, que sigamos sacando novedades también pero siempre permaneciendo esa magia de los éxitos de ellos de parte de la comedia que ellos hacían muy bien hecha y aquí estamos todavía luchando para que esto nunca desaparezca El padre y la madre se emocionan porque en cuanto empiezan a escuchar los primeros acordes de esas canciones se trasladan a esa infancia inmediata y luego disfrutan doblemente porque ven que sus hijos cantan y cantan a la vez entonces dice, parece mentira que yo la he cantado desde pequeño y mi hijo y mi hija ahora tan chiquititos están cantándolo junto a mi lado es muy bonito luego nosotros, yo lo que intento es seguir un poco la línea de cómo se movían ellos en los escenarios para que haya mucha magia, mucha esencia de los payasos de la tele y lo logramos porque la verdad es que se emociona muchísimo el público susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís duerme cerca del radiador con la almohada a los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez el viajar es un placer que no suele suceder en el auto de papá nos iremos a pasear vamos de paseo en el auto feo pero no me importa porque llevo torta atención zona de curvas el viaje es un placer que no suele suceder en el auto de papá nos iremos a pasear la gallina turuleta ha puesto un huevo ha puesto dos, ha puesto tres la gallina turuleta ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis la gallina turuleta ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿dónde está esa gallinita? déjala la pobrecita ¡déjale por cañez! la gallina turuleta ha puesto seis, ha puesto seis, la gallina turuleta ha puesto seis